De revés, así golpeó como un soplo a la rutina, dejándola perpleja y confundida, sin que fuese enredo de antes, como duelo de una hora, de principio a un después. De revés, parte en mano, parte en orgullo, arrancó de raíz ese cruel chamullo, quitando hasta el último chapuzón de fe, más que humo en los rincones, mera inocencia sin fe. De revés, filo agudo el de la mentira, desgarradora fe como sorprendida, talló un rumbo al horizonte, rodando con antifaz de viento, el ahora ya perdió tus días, como un pesado desencuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!